Muy buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Hemos llegado al distrito de mi Perú. Estamos en el domicilio de Rosmery del Valle. Para nuestros seguidores, hoy día en la mañana, muy temprano, recibimos la alerta a través de nuestra central del caso que lamentablemente ha tenido que vivir esta ciudadana venezolana radicada aquí en Perú. Ella, aproximadamente a las cuatro de la mañana, fue víctima de un ataque agresivo y muy, muy este, delicado por parte de quien se, quien es su esposo en la actualidad y padre de sus tres hijos. Lamentablemente, los hechos que se suscitaron, reiteramos, aproximadamente a las cuatro de la mañana, tuvieron este desenlace tras ya algunos indicios de que podía suscitarse eso, toda vez que el diez de agosto, en circunstancias en que ella estaba aquí en su hogar, esta persona, que en unos momentos vamos a mencionar, Erbis es el nombre de esta persona, ya venía maltratándola de forma psicológicamente, porque ese mismo día hizo el gesto de afilar un cuchillo delante de ella, con lo cual estuvo amenazándola. Dicho se paso, y cabe señalar también que esta pareja de venezolanos llegó hace año y medio, año y medio tras una convivencia que vamos a confirmarla, quince años aproximadamente de relación, de la cual producto de esa relación hay tres niños. Si bien es cierto, la situación no era muy buena ya antes de llegar aquí, el hecho de buscar una mejor vida podía, pues, hacer de que aquí en Perú podía también, de pronto, pues, mejorar la situación. Sin embargo, trascendió que lamentablemente tras tener algunos meses, ¿no?, en los cuales no, este, no se, estamos en vivo un ratito, ¿sí? Bueno, vamos a señalar algo, vamos a hacer un alto un ratito, porque en estos momentos está el Ministerio Público, está haciendo, y, a ver, un ratito por aquí, por favor, sí, este, un ratito, vamos, vamos, quédate conmigo, quédate conmigo, en estos momentos, este, cabe señalar que es importante y dar cuenta que tanto la de PINCRI, criminalística, y también el Ministerio Público se han hecho presente, queremos agradecer al Ministerio de la Mujer que tan pronto escuchó nuestro llamado, está atendiendo y viene haciendo todas las diligencias, ya la, lo que es las declaraciones, y también la manifestaciones de los niños. Hemos, este, también señalado, en estos momentos, Rosemary, que está a punto de conversar y dar el testimonio con nosotros, está haciendo, dando sus generales de ley, mediante las cámaras, porque el Ministerio Público, el Ministerio de Mujer, ha llegado hasta aquí, para llevar sus declaraciones. Contarles que ella recibió este ataque aproximadamente a las cuatro de la mañana, y que ha quedado con una herida, producto de ese ataque de veinte puntos, veinte puntos que lamentablemente, pues, se le ha propinado en el cuello, que el hombre atacó por la espalda, y que ha generado, eh, que ella, pues, lamentablemente, quede con esta herida y con toda una secuela psicológica. Señalar también que fueron los niños que estuvieron presentes. Eh, muy temprano, nosotros hemos llevado en vivo y en directo, la información desde afuera del hospital de Ventanilla, donde ella se venía atendiendo. Hoy por hoy, en horas de la tarde, fue dada de alta, y Rosmería está aquí, en medio de su dolor, y en medio de esta, vamos, de esta herida profunda, y este dolor que también siente, entendemos, en el corazón, está aquí para prestar con nosotros, a nosotros, sus declaraciones, y contarnos, porque ellos, ella está viva, ella está viva, y gracias a Dios que ha sido así. Rosmery, buenas noches. Buenas noches. Coméntanos, por favor, en qué circunstancias, tu nombre completo, y tú eres la nacionalidad venezolana, ¿cierto? Mi nombre es Rosmery del Valle Pino Poito. ¿Quién es tu agresor? Herbis Ramón Torín Pérez. Él es tu esposo. Sí, es mi esposo, mi expareja. Tu expareja. Ustedes, pese a que tenían una separación de cuerpo, que es lo que nos ha manifestado, todavía tenían una convivencia, y él era el que se encargaba de tus niños, porque tú trabajabas de sol a sol, se podría decir. Sí, pero igual yo venía a atender mis hijos, porque él es muy agresivo y me los maltrataba mucho. Entonces, yo me voy de mi casa a las cuatro, cuatro y media de la mañana, y estoy aquí a las diez, y ahí media cuando mucho, atiendo mis chamos, duermo un rato con ellos, me vuelvo a bañar, me vuelvo a ir, y a las ocho, nueve, más tarde a las diez de la noche, ya yo estoy acá, dependiendo del tráfico. Y, no, él últimamente ya no, pasaba todo el día durmiendo, los niños aguantaban hambre, habiendo comido aquí, todo igual, yo tenía que llegar a atender a los niños, pues, la vagancia. Tú, en algún momento, decidiste frente, porque esto no es nuevo, la situación en la que tú estás viviendo no es nueva. Tú ya habías tomado la decisión, ya estaban separados, ¿por qué él no se iba de tu casa? Porque él me decía que yo no iba a ser feliz, pues, que todo el que se me acercara a mí, él lo iba a matar, y me iba a matar a mí, porque si yo no era para él, no era para nadie, pues, pero él tiene su pareja, no una, tiene varias, pero igual él no se iba de aquí, pues, porque él decía que él, o sea, que yo no iba a poder vivir en paz, que yo me iba a arrepentir de haberlo votado, que yo tenía que volver con él. Queremos a nuestros seguidores, muy temprano hemos recogido también en comentarios en nuestra transmisión, en los que indicaban de que, bueno, lamentablemente, por ser venezolanos, no deberían tener el trato ante las autoridades. Nosotros, sin embargo, hicimos un llamado al Ministerio de la Mujer, que es quien está aquí, precisamente, y gracias a nuestro reporte, todas las diligencias policiales están viviendo con celeridad, porque había un gran temor por parte de ellos. Ellos pensaban de que esta persona, tras un anuncio que hizo el actual presidente de la República el veintinueve de julio, el veintiocho de julio, en su discurso como primer, como presidente, indicó que los todos ciudadanos extranjeros que cometieron un delito, iba a ser reportado en menos de setenta y dos horas. Era el pedido de la familia y el pedido de los amigos, el cual esto no se suscitase. Sin embargo, Rosemary ha tenido que padecer la lentitud también de los procesos. ¿Y por qué esto? Porque el día diez, él te amenazó, y tú tomaste la decisión de denunciarlo. ¿Qué pasó? No. Hasta ayer aún no me daban mis garantías de vida, no me daban mi resolución, nada. Y aquí está lo que me pasó. Lamentablemente, efectivamente, y es así, ella el diez de agosto que genera la denuncia, que pide las garantías, y debido a la pandemia, que todo tenía que ser de forma, por decir, vía en línea, vía Zoom, esas cosas, lamentablemente, no se dio. Hoy por hoy, ella está con vida, gracias a Dios. Su herida es profunda, lamentablemente, espero que no esté muy cerca la cámara, que no se distinga, para no herir las susceptibilidades. Pero Rosemary hubiese, se hubiese evitado esto, si verdaderamente las leyes fueran otras, y fuera otra la celeridad. Se salvó de milagro, eso prácticamente es un intento de feminicidio. Cuéntanos, en ese momento, eran las cuatro de la mañana, por lo que hemos recogido información también de tus compatriotas, tú anoche llegaste donde ellos, donde ya venía siendo asesorada, y la documentación, tuviste la delicadeza de guardarla, porque tenías miedo que él podía romperla. Eso es cierto. Yo ayer terminé de trabajar temprano, vine a mi casa, me bañé, me vestí, y él empezó a agredirme verbalmente, que yo iba a salir con un novio, que yo tenía otro, que no sé qué. Yo no le hice caso, me vestí, me fui donde mis paisanas. Y le dije, mira, yo ando en esto, yo hice esto, yo sé que ustedes me apoyan, son como mi mamá, guárdeme estos documentos acá. Y si a mí me pasa algo, saquen eso. Aquí están los números de mi familia, de mi mamá, llámenlas, si a mí me pasaron. Porque ya yo sentía que me iba a pasar. Y eso es lo que efectivamente sucedió. Ella corrió al auxilio de sus compatriotas, que están debidamente organizados, y para los cuales también la han estado brindando y la asesoría respectiva. Lamentablemente las garantías no llegaron, hoy por hoy ella se ha salvado, tiene una herida profunda de 20 puntos en el cuello, y lo que está pidiendo, lo que pedía muy temprano, la severidad de los casos se está dando, y lo que pide esta mujer es que esta persona, así como sus familiares y compatriotas, es que esta familia, esta persona que agredió y que ha dejado a esta familia en una, en un trauma psicológico, porque déjeme también señalar que el hecho se suscitó delante de sus hijos. Reiteramos aproximadamente a las cuatro y media de la mañana, en lo que el perfil definitivamente de este hombre nos indica que es una persona violenta y que lamentablemente tendría que tener la justicia peruana y no ser deportado. ¿Te indicaron eso en algún momento? ¿Tú, como sospechabas que yo te iba a atacar, ahora que yo esto pensabas, piensas que lo puedan deportar? Sí, pero no deberían. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que sea imputado acá con la justicia peruana, porque él cometió su delito acá, después que él cumpla su condena, ya que lo deporten, pero antes no, porque si a él lo deportan, él va a quedar impune en Venezuela porque no está cometiendo el delito en Venezuela, él va a volver y me va a buscar, yo sé que sí. Estamos seguros que la justicia peruana en este caso actuará de tal forma para que esta persona reciba todo el peso de la ley y nosotros estaremos atentos a que esto pueda acontecer tal cual, porque no puede quedar este caso impune. Rosemary trabajaba en una empresa aquí en Solimar de cobradora, de conductora. Cobradora. Cobradora. Por ahora ella necesita también el apoyo de sus compatriotas, de sus compañeros y de toda persona que quiera ayudar a esta familia. Es una madre con tres niños y lo que es lo que, qué es lo que en estos momentos fuera de la justicia, fuera de que este esta persona tome, se dé todos los actos de ley para que pueda ser procesado y que reciba toda la justicia, necesita también pues el apoyo. Para eso están sus compatriotas y estamos seguros que también alguna persona de buen corazón solidaria va a apoyar. ¿Cuál es tu mensaje, Rosemary? Yo sé que es complicado. ¿Cuál es tu mensaje? Tú optaste por denunciarlo. Tú, ¿crees tú que si la justicia demoró, está bien lo que has hecho? ¿Crees tú que una mujer debe soportar todas estas cosas? Debe haber más celeridad cada vez que se denuncie, porque cuando una mujer se decide a denunciar es porque ya está en alerta. Y debe haber más celeridad en los casos que tomen, las denuncias que tomen, en agilizar los procesos, porque hoy fui yo y gracias a Dios estoy viva, pero y si me hubiese muerto, que hubiese pasado con mis hijos. Él, a esa hora de la mañana, él te ha atacado por la espalda, nos indican también, ¿cómo fue exactamente? De frente, él me atacó de frente. De frente. De frente. ¿El cuchillo que usó es de tu cocina? Sí, es con el que yo cocino. Ya tenía días el cuchillo desapareció de acá de mi casa, pero el miércoles en la noche él empezó a molarlo aquí, pasó toda la noche amolando ese cuchillo. Amolando significa nosotros afilándolo. Afilándolo, eso es correcto. Tú fuiste testigo de eso. Con tus niños también ejercía algún tema psicológico, los maltrataba. Sí, los maltrataba psicológicamente, físicamente y los manipulaba en contra mía desde que yo terminé mi relación con él. ¿Y cuánto tiempo que habías terminado la relación y que él pernotaba y permanecía todavía acá? Dos meses. Dos meses. Ya vamos para atrás ya. Ok. Dos meses en los que esta mujer decidió terminar una relación, sin embargo, el perfil sádico y totalmente desubicado de esta persona, amenazándola constantemente delante de sus hijos, terminó en esto. Gracias a Dios, ella está viva para contar su testimonio y para que otras mujeres como ella tengan bien denunciar, pero que también la justicia sea pronta y celere los procesos para que no termine en esta situación. Vamos a dejarla descansar. Queremos agradecerte a ti, Rosemary, nuevamente agradecer a Dios porque estás con vida. Sabemos que eres una mujer luchadora y sabemos también que tus hijos van a estar contigo y que tendrás todo el apoyo de tus compatriotas y de cualquier persona también aquí. ¿Tienes algo que decirle a las mujeres que de pronto podrían estar viviendo lo mismo? Que tomen fuerza, que las mujeres somos mujeres luchadoras, guerreras, somos luz, que no dejen que nadie apague su luz, que la violencia no es normal, que la detecten a tiempo y salgan de estas circunstancias rápido, porque no es fácil, no es fácil pero tampoco es difícil salirme. Muy bien, con la imagen de Rosemary, pidiéndole a todos nuestros seguidores compartir esta transmisión para que más chalacos se entienden de lo que está pasando en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Nos encontramos en el distrito de mi Perú, dejamos en imágenes el rostro de Rosemary y recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el distrito de mi Perú para la prensa chalaca, reportó Gladys Villanueva, buenas noches.